¿Alguna vez te has preguntado, qué es la energía nuclear? Toda la materia del universo se compone de átomos. Cada átomo tiene un núcleo compuesto de protones y neutrones. La energía nuclear es aquella que se libera cuando se unen dos núcleos atómicos livianos, como los del hidrógeno, a lo que llamamos fusión nuclear, o cuando se dividen núcleos atómicos pesados, como los del uranio, proceso conocido como fisión nuclear. De esta división nuclear se liberan neutrones y energía en forma de calor. Si contáramos en nuestro país con un reactor nuclear para producir electricidad, el calor liberado por la fisión sería utilizado para calentar agua, producir vapor e impulsar una turbina acoplada a un generador. La fisión nuclear es la base del funcionamiento de los reactores nucleares que hoy operan en el mundo, que producen energía eléctrica sin emisión de gases de efecto invernadero. Las centrales nucleares pueden funcionar por periodos prolongados de tiempo sin detenerse, a diferencia de otras fuentes de energía que son variables. Estas centrales deben almacenar sus desechos radioactivos en forma segura y controlada para no generar daños medioambientales. En Chile, se requieren estudios que analicen la posibilidad de desarrollar un reactor nuclear para producir electricidad en el futuro. Sin embargo, sí contamos con reactores nucleares de investigación desde hace más de 40 años que son utilizados principalmente para producir elementos radioactivos llamados radioisótopos, algunos de los cuales son usados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. Conoce tu energía y sé parte del desarrollo energético de Chile. Comisión Chilena de Energía Nuclear Ministerio de Energía Gobierno de Chile